Viene un partido muy bonito, un partido que todos quieren jugar, es un partido que casi todo el Perú ve contra un rival directo, así que con muchas ganas de salir, de jugar bien ese partido y de ganar. Sí, le tengo aprecio a la U, pero hoy soy todo de mí para Cienciano, vamos a salir, como dije, el equipo está muy motivado, está con muchas ganas de salir, de pelear arriba, que esté el profe de Gareca mirando los partidos, le da un mensaje a todos de que te están observando, de que tu trabajo y tu esfuerzo está siendo observado por ellos y yo creo que el profe siendo alguien con tanta experiencia y habiendo visto tanto, sabrá escoger a los mejores defensores del país y bueno, como repito, una motivación extra creo para todos. Vamos un poco más temprano para poder llegar a ver el partido de ellos, ya se ha analizado, se ha hablado en la interna de las cosas que tenemos que explotar y de repente tenemos que tener cuidado. El profe Marcelo está trabajando muy bien para eso, así que nada, nosotros trabajamos el día a día, vamos a dar todo de nosotros porque de verdad que esos tres puntos son muy importantes.